A los tiempos así grabando Hey, ¿qué tal? Soy el Whisky Ron, aquí estamos con mi papá Ahora les vamos a traer, ya después de mucho, mucho tiempo de no haber grabado ni subido nada Les traemos ahora el bolero Contigo de Los Panchos Los cuales hicieron a este bolero muy, muy, muy famoso por allá por los años... 1500, por nada De los 70, 80, más o menos Esperamos la disfruten y va para ustedes Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que así te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansar de decir tanta dulzura Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero Y no me cansar de bendecir A todo el mundo le puedes contar que así te quiero Tanta dulzura Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Tanta dulzura Y no me cansar de bendecir Tanta dulzura Tanta dulzura Muchas gracias, esperemos les haya gustado No olviden compartirlo Porque así nos apoyan Y ya, muchas gracias Nos vemos en la siguiente ¡Gracias!